Y esta me la están viniendo por ahí la gente de Texas Ahí te va Baches, ahí le va Bob A ver cómo sale Te compré ropa y bolso diseñado Y unos lentes con lentes injustados Te puse pechos, te puse mangas Y una cintura donde tú tenías llanta Te compré con zapatos para un cien pies Con pestañas claras, negras y rizadas Nariz bonita, respingada Y para plantearte te aplicaron con chanaca Y ahora resuelto Y te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastra el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas mil ventajas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita, antes de mí tú no eras nada Te encontré un perro que se nos maneja Y aparatos besos con una manzana Yo te vi con las mangas de victoria Y hasta un perro del tamaño de una rata Y ahora resulta Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas mil ventajas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita, antes de mí tú no eras nada Les prometo que mañana me confieso Por estar diciendo esas palabrotas